Y no tardará, y no tardará Comando y con vos, en la calle del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con vos hoy anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Los muertos en Cristo, serán los primeros Y al mando de Dios, todos despertarán Y luego los vivos, seremos posteros Y a todos unido, no levantará Y no tardará, y no tardará Con mando y con vos, en la calle del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con vos hoy anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Y no tardará, y no tardará Comando y con vos, en la calle del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con vos hoy anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!